No tiene... Es que... Es que... Lo diré en la mente Este es un salto Este es el día de ganar Los fines de semana Tengo el cielo ganado Porque yo He tenido un profesor Que me ha explicado estas cosas Y no me he enterado Y yo no quiero que a nadie le pase eso No quiero No, no, no Pero luego dice que no hay profesores malos Que solo hay alumnos malos Yo no he tenido profesores malos Entonces que acabas de decir Esa... Ese día no me explico eso bien Ese día Ese día no estaba ella Inspira Pero bueno Pero vamos Que ya te digo Que si yo... Esta es... De verdad Yo es que siempre hago 0 0 1 1 0 0 Sí, es como lo del hexadecimal Para hacer la tablita Ahí está 0 0 0 0 Y aquí eso 0 Me parece que me falta un 1 Pero bueno Da igual Porque la salida es Y lo de más 0, ¿no? Sí Porque dice que siempre que A Bueno Tenga valor 1 O Tenga 2 independientemente de cual sea Tenga valor 1 La salida siempre va a valer 0 ¿Seguro? Hay que hacer una tabla Hay que hacer una tabla con las 4 entradas que tienes ¿Vale? O sea, tienes 4 entradas A, B, C y D ¿Qué combinaciones hay? Lo único que hay que tener en cuenta es que Esto hay que ponerlo seguido Es decir, que cada vez cambie uno Aquí cambia el 0 por 1 Ahora tiene que cambiar este por 1 Y luego tiene que cambiar este por 0 Y luego sigue por aquí No me voy a poner 0 0 0 1 1 0 1 1 ¿Ves? Entonces yo lo que quiero es eso Que la gente se entere, tío Porque lo pasé tan mal Tío, no me enteraba, tío Mira que yo era de ir a la biblioteca, ¿eh? Pero no O sea, ¿realmente es chungo? O es que ese día el profesor No, ese día estaba un poco No es algo realmente típico No, no Que va, que va Ahora hay que poner aquí Mira, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 Sería este Ojo, cuidado que es este, ¿eh? 0 0 1 0 es este, no este 1 y 1 Y ahora hay que hacer Un rectángulo que coja todos los 1 que pueda Con el mínimo de rectángulo Que sería este ¿Vale? Este es que es demasiado fácil Supongo que mañana os pondré alguno más difícil Bueno, el próximo día Y ahora tengo que buscar Qué función lógica de las cuatro variables Cumple esto Fijaros que Lo que se repite es el 0 0 O sea, que la función lógica esta es No A, no B ¿Qué es lo que se repite? Esta función es No A, no B ¿Sí o no? ¿Sí? No A, no B Que es lo que se repite Todo esto cambia C y D cambian Lo que no cambia es No A, no B Aquí también se ve 0 0 0 0 0 Lo demás cambia Pero ¿Qué? Hay algo que no me cuadra Pues compré un caballo No, te ha saltado uno Que es el ¿Te ha saltado dos? ¿Cuál? El 1 0 0 0 0 O sea, 1 0 0 0 Y el 0 1 0 0 Que no me ha saltado nada Que yo lo estoy haciendo Pero si viene aquí Como tú lo has puesto Y yo Mira como está aquí Así lo has hecho Y por qué no lo haces así Bueno Más servido Da igual Más servido Porque la va entera de este ¿No? ¿Sí o no? Vamos a hacer al otro Si fuera Como tú lo tienes aquí Caracartón La que ha liado Tú Yo Porque el 0 1 0 0 ¿No? O sea, es este el 1 Y este el 0 ¿No? ¿Seguro? Sí Ahí sí Y el que está justo rojo del 0 1 1 1 Es el otro que vale 1 Y el resto vale 0 Venga Se vale 0 0 1 Que no hay otro 1 aquí Sí hay El de 1 El que es 1 0 0 0 Aquí tienes tu puesto un 0 ¿Eh? Estoy fatal Estoy fatal Estoy fatal Pero es un 1 ¿No? No vale 0 Vale 0 Porque dices que siempre XA Estuviera valor 1 La solución valía La salida valía 0 Bueno Para tú me rellena Todos los 1 ¿Vale? Este sería 0 ¿No? Pues mírame Este es más bonito Hay que buscar un rectángulo que ocupe todo Podría coger este 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 Y otro que coja todo sería este Ojo cuidado que se puede hacer esto Ustedes no veis jugar juego de la serpiente Que te sale y puedes mover por el otro lado ¿No? Pues está igual Entonces ¿Qué se repite? ¿Qué se repite? Estos dos serían el No A No B Y no C ¿Vale? Estos dos No A No B No C Porque lo que cambia es el C Que es el 0 1 ¿Vale? ¿Tú lo ves? No hay ¿Seguro? Si no estabas mirando aquí Repite por si es que no sabes si No se han enterado Vamos a ver Estos dos Forman el No A, no B, no C Porque A, B son A0 Y C también está 0 Que cambia es D No se pone Más Estos dos serían el No A No C, no D Y estos dos serían el No A, no B No A, no B Y ¿Qué es lo que cambia? El C Sería no D ¿Cómo se representa esto con puertas lógicas? ¿En? ¿Cómo se representa con puertas lógicas? Pues Tienes que hacer un AN Tres AN Que es la multiplicación ¿Vale? Cada uno tiene tres Y aquí entraría No A No B No C Aquí entraría No A No C No D Y aquí entraría No A No B No D Y los tres Los suma Ya está ¿Este tú qué cosa? A ver Ya el proceso dirá Pues no Tenéis que poner No A A Y luego No A Esto estaría Al final es eso Entonces la simplificación de Carnot es esto Coge los rectángulos Máximos que tengan cuatro Antes he podido coger todo este Y en una expresión lo tenía Pero aquí no Pues esto es lo que me costó tanto en la carrera